Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video informativo sobre la biotina porque ha sido un tema que me han preguntado mucho y me parece importante hacerles un video para explicarles mucho mejor lo que es la biotina y lo que ha pasado en mi cabello con ella, ¿ok? Así que vamos a empezar rápidamente por qué es la biotina. La biotina es una vitamina que también se le puede conocer como vitamina B7, B8 o vitamina H y es una vitamina que el cuerpo la expulsa, o sea, no puede como retenerla, como almacenarla. Así que esta vitamina nosotros la expulsamos, o sí, bueno, vamos a decir que la expulsamos diariamente por la orina y por el sudor del cuerpo. Por lo mismo de que la expulsamos diariamente necesitamos tomar por lo menos o por lo mínimo lo indicado son 300 miligramos de esta vitamina diarias. Podemos tomar una pastilla, como hago yo, o consumir alimentos que contengan esta vitamina que puede ser hígado, yema de huevo, levaduras, también tiene en maníes y todo eso. Pero si no eres de consumir muchos de estos productos, puedes ayudarte con simplemente tu pastilla y ya tendrás tu porción de vitamina diaria. También podemos encontrar esta vitamina no solo en cápsulas o en comida, sino que también lo podemos encontrar en chapús y tratamientos del cabello. Hay champú para caballos y champú para humanos. El champú para caballos es lo que hace la diferencia, primero que es para caballos y que tiene una mayor concentración de esta vitamina. Y también el problema es de que al no ser apto para humanos, reseca un poco más nuestro cuero cabelludo. Así que si puedes usar un champú de caballo, puedes usar un champú de caballo, pero también tienes que tener en cuenta que existen champús con biotina para uso humano. Ahora le voy a hablar sobre los beneficios que tiene esta vitamina en nosotros. Ayuda al regeneramiento de la piel, de las uñas y del cabello. Ayuda a mantener nuestra piel más sana, controla la caspa y la caída de nuestro cabello. Fortalece nuestras uñas, nos ayuda a mantener un cabello más brillante y más fuerte, y ayuda con problemas de la piel como puede ser la ceborrea o la dermatitis. Y creo que lo que más le ha importado a todas de esta vitamina es que te ayuda al crecimiento aún más rápido de tu cabello. Ya que les hablé de qué es esta vitamina y todos los grandes beneficios que tiene, les voy a contar mi experiencia sobre esto. Y bueno, porque yo sin ahí llegué a esta vitamina. Yo llegué a tomar esta vitamina porque el cabello en diciembre se me empezó a caer considerablemente, el cabello se cae normalmente, o sea, es como un ciclo natural, siempre se te va a caer uno que otro pelito. Pero ya lo mío era como que mucho, ya tenía el cabellito siempre en la ropa, cada vez que me tocaba el cabello se me caía, sobre todo cuando me bañaban se caía muchísimo. Traté de cambiar un poco mi alimentación, tomar un poco más de agua, el agua siempre ayuda a todo, el agua siempre ayuda a todo. Pero encontré, investigando en internet, también tuve un problema de caspa, se me olvidó de decirles, pero investigando en internet me di cuenta de que muchas personas recomendaban esta vitamina. Como también me di cuenta, leyendo de en dónde se podía conseguir esta vitamina naturalmente, me di cuenta de que yo no como nada de eso, o sea, creo que las levaduras es lo único que como, pero del resto de esos no lo consumo y siento que tal vez pudo ser una falla de esa vitamina lo que me pudo caer el cabello, ¿sabes? Yo sacando mis conclusiones. Pude comprar un shampoo de caballo, pude comprar un shampoo con biotina para humano, pero estuve hablando con un médico y él me dijo que tal vez la biotina te pueda ayudar con un shampoo, pero nada va a ser más eficiente que tomártela directamente. Aparte que es mucho más sencillo, tú no te lavas el cabello todos los días, te tomas una capsulita chiquita y va a absorber mejor el cuerpo los beneficios de esta vitamina. Así que le hice caso. Esta vitamina la encuentras en farmacias, este de GNC, hay tiendas GNC en Venezuela y en muchas partes del mundo y también la encuentran en PharmaTodo y Locatelli. Es muy económica, pero muy, muy económica. Y es una pastilla muy, 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 muy pequeñita, así que a las muchachas que no les gusta tomar pastillas porque, no sé, a mí también me incomodan un poquito las pastillas muy grandes, esto ni se nota. Esto es casi que del mismo tamaño que una aspirina. Yo la estuve tomando diariamente aproximadamente por cuatro meses. No soy constante con las pastillas, me aburren. Quiero decir que esta vitamina me ayudó muchísimo a la caída del cabello. Tengo unos meses sin tomar ninguna porque de verdad que no me acuerdo. Ese es el problema, que no me acuerdo. Y ya he empezado a sentir como el cabello se me está cayendo otra vez. Y realmente la voy a volver a retomar. El cabello también me creció considerablemente. Bueno, ustedes en los videos se deben dar más cuenta que yo en persona. O sea, en noviembre, por decirlo, los tenía como por aquí, por las orejas. Y ya el cabello lo tengo por los hombros. De verdad que lo tengo muy sano. Y también tiene que considerar que yo no uso planchas, yo no uso secador. Me tenía el cabello hace mucho tiempo. Y también eso puede influir a que tú tengas el cabello más sano o menos sano que otra persona. Lo que es la caspa del cabello, porque tenía un poco de caspa, se me reguló eso más un shampoo de control de la caspa. Lo muchísimo, no es que tenga 100% cero caspa, pero, o sea, no tengo las boronitas por ahí, por el cabello. El cabello dejó de caérseme mucho, mucho, mucho. Aunque, repito, el cabello siempre se va a caer un poquito porque es normal, como es normal que las pestañas se caigan cada seis meses, porque es como su ciclo de vida. Siempre se te va a partir. Y no es lo mismo que se te caiga el cabello a que se te parte el cabello. Que se te caiga el cabello es de raíz, que se te parta es como de aquí. Algo así. La pregunta de las 100 millones de lochas, señoras, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Yo la recomiendo bastante. Mi experiencia fue positiva. Les recuerdo que esta vitamina se tiene que tomar diaria, porque diariamente nosotros la expulsamos por el sudor y por la orina. Así que, no es que me tomo una pastilla de biotina o como hígado un día y ya. O sea, a la semana siguiente es que me de acuerdo de que tengo que volver a tomar la pastilla o comer otra vez hígado o pan o huevo, en fin. Esto es lo que quiero que estén bien claros. Si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en un comentario. Y si tienen un problema muy muy fuerte de caída del cabello o que realmente no les crece, es preferible que visiten a su dermatólogo. No es lo mismo un consejo que les pueda dar yo como consumidora que una persona que ha estudiado estos casos y puede saber esto como más de raíz, porque tal vez no es falta de biotina, tal vez es que es tu descontrol alimenticio, o sea, tu problema hormonal, o sea, hay muchas cosas que pueden influir para que sí te caiga el cabello. Pero si quieres que te crezca el cabello, te la recomiendo. Porque de verdad que sí me ayudó un poco con el crecimiento del cabello. También tienen que tener en cuenta su alimentación, es muy importante. Y bueno chicas, este fue todo el video. Espero que les haya gustado y que les haya funcionado. Si les funciona y les gusta, compártelo por todas sus redes sociales para que sus demás amigos y amigas se enteren. Dale dedito arriba si te gustó, dale dedito abajo si no te gustó. Y en la caja de información puedes encontrar los links a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog. Y en el blog trataré de dejar más fotos y más información sobre este tema. También te puedes suscribir si no te has suscrito en las esquinitas de este video o abajo donde dice subscribe o suscribirte, depende de qué idioma tengas tu YouTube. Y también, si ustedes han probado esta vitamina, me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario contándome su experiencia. Así sabemos todas cómo le ha reaccionado a una persona. Porque lo he dicho mil veces, lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y me gustaría de verdad saber cuáles han sido sus experiencias. Tal vez con el shampoo de caballo, tal vez tomando la vitamina como tal y todo eso. Así que bueno, ya me voy sin antes dejarlo. Un beso gigante, un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.